Hola a todos chicos y chicas de YouTube, les informo que hay un sorteo de 3500 pavos, lo único que tienes que hacer para participar es dejar tu like, suscribirte al canal si no lo estás, comentar, yo participo, compartir el video y si me sigues en mi Twitter es que te lo dejo en la descripción, tendrás más probabilidades de ganar este sorteo. Dicho todo esto, este sorteo se hará a finales de este mes, o sea ya falta poquito para que puedas recibir estos 3500 pavos y puede participar quien sea desde cualquier plataforma, si tu juegas Fortnite desde Android, desde móvil en si, desde consola, desde PC, desde la Nintendo Switch, podrás participar, da igual la consola que sea, da igual lo que sea, verdad, vas a poder participar y te vas a poder llevar estos 3500 pavos. Ahora si, dicho todo esto, que gane quien sea, comencemos. Bueno, ya da igual si la partida me sale bien o mal, ok, lo que importa es que tenemos vida joven y hoy les voy a hablar de lo que ven ahí al fondo, ahí al frente, verdad, la grieta espacio temporal que se abrió desde la cuarta temporada, a finales de cuarta temporada se abrió esta grieta por si no lo sabían. Y bueno, esta grieta ha traído consigo lo que es esta actualización de la quinta temporada de Fortnite, como por ejemplo que de pronto así de la nada apareció o así sustentoso y esta zona de acá, creo que son las únicas zonas que aparecieron en todo el mapa de Fortnite ahora que lo veo. No es como que haya tenido un gran cambio esta temporada, pero bueno, al menos implementar esto y esto pues es interesante, ¿verdad? Bueno, el caso, el día de hoy es para hablarles de un suceso que acontecerá, así se dice, acontecerá el día de mañana. ¿De qué rayos estoy hablando? Mañana mismo, pongan mucha atención, sucederá algo en Fortnite, ¿ok? ¿Y en qué me baso? Se ha encontrado en la línea de códigos de Fortnite que mañana ya está programado para que suceda un acotencimiento, aconte, un suceso en Fortnite, ¿ok? ¿De qué otra vez estoy hablando? Espérate, 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 creo que tenía la oportunidad de caer ahí, pero ya estoy viendo que la cagué. El caso, resulta ser, con que por si no sabían, que seguramente no lo van a saber porque obviamente nadie se los habrá dicho, mañana va a suceder algo con las grietas. Mira, observa, desde los últimos días las grietas se están haciendo cada vez más pequeñas, ¿ok? De hecho, se podría decir que están desapareciendo, ¿ok? Entonces, claro, esto no es como que digas normal, ¿verdad? Las grietas llevan toda la temporada ahí y ¿por qué justamente en este momento las grietas están empezando a desaparecer? ¿Por qué? O sea, no es ni medio normal que las grietas estén empezando a desaparecer, ¿verdad? Pero ojo, viejo chaval. Aquí estoy viendo a mi primera víctima. ¡Ah! ¡Ay, papi! ¡Qué manco soy! Bueno, el caso... Ok, 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 ok. No sé ni cómo lo maté, ¿ok? Bueno, el caso, como les estaba diciendo, las grietas de Fortnite están desapareciendo, observa. ¿Te das cuenta que cada vez están más pequeñas? De hecho, esta me acuerdo que antes era muy larga, como la de mi tío. Pero ahora, ya es como que, como que no, como que no está tan imponente, tan semental, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir también, o bueno, verifica que lo que se ha predicho para mañana puede ser que sí suceda. ¿Qué se ha predicho para mañana? Bueno, mañana mismo, cuando ustedes estén viendo este video, mañana mismo, día 21 de marzo... ¿En qué mes estamos? Estamos en agosto, perdón. ¡Día 21 de agosto! Oye, espérate, 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 ¿no? Hoy es día 20, sí, sí, hoy es día 20. Mañana es día 21. Y mañana sucederá algo que... Wow. Aún no sabemos. De hecho, a lo mejor hoy tiene que ver con las grietas, por si no sabían. Recientemente, en los dos últimos días ha pasado algo en Pueblo Tomate. O sea, ha desaparecido... Bueno, en sí apareció un portal, y de pronto, así de la nada, apareció la cabeza de tomate nuevamente. Obviamente, esto no es para nada normal. Y... Bueno, dentro de lo que cabe, en la línea de códigos de Fortnite se ha logrado encontrar una cosita que ya está programada para mañana. Ya lo dije como 20.000 veces, pero bueno. Atención. Este suceso sucederá a las 4 pm de Estados Unidos. Y, Ender, ¿eso a qué hora es de mi país? Pues, no te sabría decir. Pero, sin embargo, tengo aquí la hora exacta de cada país a los que va a suceder esta hora. De hecho, les recomiendo que ustedes comiencen una partida, no sé, dos minutos antes de que suceda... Suceda. Eh, perdón. Sucesa. ¿Qué dije? Sucesa. Dos minutos antes de que suceda este evento. Ok. Dos minutos antes de que suceda este evento. Entren a una partida y vayan a disfrutar del evento. Ok. Bueno, en sí. Esto es a las 4 pm de Estados Unidos. Va a suceder algo muy loco. Pero, exactamente a las 3 pm de México. ¿Quién está llamando al teléfono? No lo sé, deja, veo. No lo conozco el teléfono. El caso. Eh, resulta que, como les estaba diciendo. Eh, en México, este suceso va a comenzar a las 3 pm en punto. Ok. Entonces, yo voy a jugar una partida a las 2.58 por ahí. O si no, no. Es más, el problema es que no sé si va a suceder para todo mundo, en todos los mapas, o cómo va a ser este evento, ¿verdad? ¿De dónde? No lo sé exactamente de dónde, pero más o menos vi un jugador por allá. Como les estaba diciendo. Ah, mira. No, pues no. No lo veo. El caso. Eh, ala, wey. ¿Cómo me das? Eres un virgen. Eres un virgen, vato. Ok. Alejémonos del virgen este. No sé cómo rayos hace para darme el virgen este. Pendejo. El caso. Yo me voy de aquí. Y, entonces, tengo ahora mismo una hora, o la hora exacta en el buscador de goble. Y quiero enseñársela, ¿ok? Quiero enseñarles la hora exacta a lo que va a suceder, más o menos, en este evento en cada país. Por ejemplo. A ver, yo me voy a quedar aquí. Están disparando allá, ¿verdad? Pero me da igual. Bueno, voy a cubrirme. Eh, me da igual si me matan. A ver. En sí. En Perú. En Perú ahorita mismo son las 11.49. 12.21. Ok. Exactamente. En Perú, igual. A las 3.00 pm. Igualito que México. Ok. Les recomiendo jugar a las 2.58 una partida. Mañana mismo. En Ecuador. Ecuador. Igual. A las 3.00 pm. En Argentina. En Argentina, yo diría que a las 5.00. Sí, sí, sí. A las 5.00 de Argentina. Ustedes juegan una partida. Bueno. 4.58. Ok. De Colombia. Igual. A las 3.00 pm. De Paraguay. A las 4.00 pm. Y de España. Ahorita son las 7.22. De España yo diría que... La puta madre. España quítale 7.00. Quítale 4.00 horas. No, no, no. 3.00. 4.00. No sé. Creo que en España sí serían a las 4.00 de la tarde. ¿No? O algo así. No, no, no. Perdón. Me equivoqué. 3.00 más... 7.00 horas. 3.00 más 7.00 horas. No sé. Ustedes hagan cálculos. ¿Sabes? A las 10.00 de la noche va a suceder algo en España. Creo. Creo. No alcanzo esta hueá. No alcanzo esta hueá. Bueno, voy a intentar que no me mate. Me ha ganado a la altura, chaval. Oh, my God. Tremendo headshot que le acabo de meter ahí. Pero el tema es que acaba bien el borde. Ok. Y todas sus cosas se fueron para acá. Vámonos ya de aquí. Vámonos ya de aquí. Porque aquí espantan, cabrón. Ok, chicos. Ahí fallé bastantes varalos, eh. Jugué bien manco. Pero da igual. Lo que importa es que estamos vivos. El caso. En España va a suceder como a las 10.00 de la noche, creo. A ver. Sí. Si son 7 horas más que aquí. Y aquí son las... No sé qué. Son las 12.20 y tantos. Y ya son las 7.20 y tantos. Entonces 7 horas más que aquí. Por ejemplo. Si aquí son las 3.00 a las 10.00 de la noche. Entonces recomiendo jugar una partida a las 9.58 de España. Mañana mismo. Mañana martes. Entonces... Esos son los varalos de mis canales principales. Bueno, perdón. Del público que en su mayoría tengo en mi canal. Así que, chicas. Ya saben. Esto sería todo lo que les tengo que decir. Mañana mismo. Hora 3.00 PM de México. Estará disponible este evento. De hecho, será un evento que sucederá en vivo. ¿Ok? No va a ser como en la cuarta temporada. Que así de nada apareció el meteorito. Y ya estaba ahí en el mapa, ¿sabes? No, 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 no. Va a suceder en pleno directo. Como por ejemplo cuando sucedió lo del misil ese. Que pronto salió disparado hacia el cielo. Iba a caer en píos picados. Y así de la nada, no sé. Decidió no caer en píos picados. Y terminó cayendo en ningún lado, ¿sabes? Se terminó abriendo ciertas espaciotemporales y tal, ¿sabes? Entonces, este evento va a suceder en vivo. Va a ser igualito que aquí. Que digo, que aquel día. Y el tema es que no sé exactamente si va a suceder en todos los modos de juego. Es decir, o sea, yo podría decirte que va a suceder tal día a tal hora, ¿verdad? Pero yo no te sabría decir si va a suceder a las... No sé, también, perdón, 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 perdón. Yo no te sabría decir si también va a suceder en modo patio de juegos, en modo escuadrón, en modo dúo. Según yo, sí. Porque eso va a ser un cambio que afecte a todos los modos de juego de Fortnite. Oye, puerco, déjame bajar. O sea, que si tú estás jugando en modo patio de juegos, en teoría va a suceder esto. En teoría. Aunque yo les sugiero, por si las moscas, ¿verdad? Por si las moscas jueguen en solitario, ¿ok? No sé, entre una partida faltando uno o dos minutos para que sean las 3 PM de México, por ejemplo. O en cada país, ya les dije su hora. Entonces juega una partida faltando unos minutos para eso y se quedan ahí en el cielo. En el cielo ahí, expecteando a ver qué pasa, ¿verdad? Y seguramente se van a tardar como unos dos minutos en volar. De hecho, digo, en caer. Seguramente si tú abres la sombrilla y te quedas ahí flotando en el cielo, vas a durar unos dos minutos por ahí, ¿vale? Entonces vas a poder vivir el acontecimiento en vivo. Entonces ya saben, mañana sucederá algo increíble, algo asombroso, algo épico que no sabemos cómo va a ser. De hecho, esperemos no nos desilusionen, ¿verdad? Y esperemos sea algo bueno de verdad. No esperemos sea algo tonto y que nada más sea... ¡Ay! Se abrió una nueva grieta, ¿verdad? No, no, no. Esperemos que sea algo increíble, que digas... ¡Madre mía, Willy! Pero bueno, si te fijas, las grietas cada vez son más pequeñas. Como que se están desvaneciendo. Por el mero hecho de que ya. Ya en toda la temporada 5, aún no hemos visto... ¡Ay, qué manco! ¡Qué manco soy! ¡Qué manco! No sé cómo es que no me mató ese manco. No sé cómo no me mató ese Caramelux, ¿eh? De verdad, no sé cómo no lo hizo. Pero me conviene más este, yo creo. Bueno, chicos. Este Caramelux, afortunadamente, no me mató. Pero, güey, sí que la sentí cerca, cabrón. Sentí la verga hasta adentro, cabrón. El caso. ¡Ah! ¡Puerco! Hasta aquí. ¡Ahí, güey! ¡Oh! ¡Sí le vi! ¡Sí le vi! Pero me mató al final con su laza cohete, Dios mío. ¿Cuánta vida le bajé? Ah, como 50 de vida. 44, más o menos. En fin, chicos. Esto es todo lo que les quería notificar el día de hoy. Va a suceder algo increíble el día mismo de mañana. Así que no se lo pueden perder, chicos. Espero estén ahí atentos. Y si ustedes no pueden jugar, de todos modos, yo voy a subir un video. Pues, mostrando qué va a pasar, ¿verdad? Pero, por si acaso, de todos modos, ustedes actívense la campanita. Participen en el sorteo de los 300.500 pavos. Y activando la campanita se van a poder enterar de cuando yo suba ese suceso. Y a lo mejor está un live stream. No lo sé. Posiblemente nada más subo el video y ya está. Pero, bueno. En fin. Tenga un bonito día, tarde, noche o lo que sea. Like, favorito, suscríbete y si no nos das comparte el video para más. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un saludito y bye bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!